Muy buenas, amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo novedades. El Barça probablemente va a ser el club que más va a invertir en fichajes de la próxima temporada. Y eso que mucho por ahí, sobre todo madridistas, dicen que el Barça no tiene dónde caer muerto, no tiene dinero, etc. Os recuerdo que el único club europeo que tiene un presupuesto de mil millones de euros se llama Fútbol Club Barcelona. Y ahora atentos a esta bomba de última hora. Una fuente londinense muy importante afirma que el Barça acaba de descartar a un jugador que estaba casi hecho. Se trata de Miranin Janik, el centrocampista bosnio. La misma fuente informa que el Barça, en estas últimas 48 horas, no ha visto factible el fichaje. Yo supongo que a muchos culés les gusta esta noticia. Y están de acuerdo. Pero la misma fuente no se queda ahí. Sino afirma que el Barça ya tiene atado al sucesor. Se trata de nada más y nada menos que del internacional francés Golocanté. Probablemente, y para mí, es el mejor pivote defensivo del mundo. El presidente del Chelsea, Abrahamovic, está tirando la casa por la ventana para reforzar al Chelsea de cara a la próxima campaña. Jugadores como Timo Berger, como Timo Berger, como Sijek, etcétera, pues están ya prácticamente hechos, pero va a fichar a más estrellas. Y eso conlleva que el club tiene que vender. Golocanté no está a gusto en el Chelsea. De hecho, ha perdido la titularidad esta temporada. La misma fuente informa que el precio de la salida de Golocanté va a ser aproximadamente de unos 30 millones de euros. El Barça ya lo tiene claro, ya lo quiere fichar, y si ficharía y todo vería como lo planeado, pues firmaría por unas cuatro temporadas. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Forsa Barça!